Buenas tardes, quiero agradecer nuevamente el acompañamiento y el respaldo de mis compañeros senadores, de los presidentes municipales, de los compañeros dirigentes de esta zona. Yo soy originaria de San Pedro, Cholula, y efectivamente soy producto de dos personas que vivieron en la lucha. Mi padre me enseñó el amor por la tierra, el amor por los demás, el ser una mujer solidaria, en ser una mujer que no se vende, en ser una mujer que ayude a la gente a ser una compañera. Y esto me ha permitido no solo ser hoy la candidata a la gobernatura, sino tuve la oportunidad de ser diputada hace algunos meses en el Congreso Federal. La carrera no fue fácil, porque en ese mismo momento llegó a gobernar Rafael Moreno Valle. Y empezó la etapa más difícil para los cobranos. Empezó una ley que se llamó la ley Mordaza, en donde todo aquel que hablara mal del gobernador podía ser denunciado. Inmediatamente levantamos la voz y dijimos, no podemos permitir un gobierno que limite la libertad de expresión. Después vinieron varios proyectos, la defensa del agua y la tierra de la zona de Tlisco, Cholula y San Martín, por los megaproyectos, por los gasoductos. El resultado fue equidatarios encerrados, comuneros encerrados y dirigentes encerrados. Yo acompañé muchas veces a los pueblos a marchar a México para pedir que dejaran de molestar a las comunidades. Después hubo otras reformas que pusieron en riesgo la paz de los pueblos. Este gobierno panista decidió extinguir las juntas auxiliares. No solo es el asunto del registro civil, es haber desquitado la identidad de los pueblos, es el reconocimiento de su ministerio público, de su juez de paz y de su policía. Venimos pueblo por pueblo con varios presidentes auxiliares y nos organizamos para constituir la CEDID. El resultado, tres presidentes encarcelados, Canoa, Resurrección y Chachihuapa. La respuesta de este gobierno panista fue de odio contra las comunidades porque ocupó sus balas de goma en Tehuacán con la gente de la Sierra Negra, en Chignahuapa con la gente de la Sierra Norte y el Chachihuapa con la gente de la zona CEDID. El resultado, un niño muerto y muchas personas mutiladas. Eso fue la mano dura de un gobierno panista. Pero para que no se volviera ilegal, los fristas y panistas le aprobaron una ley, una ley que autoriza el uso de la fuerza. Acompañamos al movimiento, acompañamos a los pueblos, acompañamos la defensa de los pueblos. Todavía queda encerrado el presidente auxiliar de Chachihuapa. ¿Y por qué los liberó? Porque vienen procesos electorales y no le conviene que se hable de lo que le ha hecho daño a las comunidades. Pero no solo fue esa decisión. El poder que tienen estos gobiernos panistas, apoyados por los fristas en el Congreso, y eso sirvió para que vendieran el servicio del agua potable a una empresa privada. Hoy una empresa privada es quien cobra todo el suministro de agua potable en más de 20 municipios y entre ellos los más habitados en Puebla Capital. Pero hoy no se acaba el negocio. Decidió concesionar todo el alumbrado público de los municipios porque necesitaba dinero. Y eso se lo dio a otro amigo. ¿Qué nos prometieron con el agua? Mejor red de agua, agua para todos. ¿Se cumplió eso? Los recibos subieron en Puebla Capital al más del 400%. Decidió imponer por la fuerza mega obras en Puebla Capital. ¿Quién ha ido de ustedes a la rueda de la fortuna? 400 millones de pesos una rueda de la fortuna. Mientras tanto, no hay medicamentos ni doctores en las clínicas. Aquí en la Miseca la gente se muere porque no hay un suero, porque la lacral les picó. Eso es el resultado de los gobiernos priistas y panistas insensibles. Porque dicen que les conviene más que se muera la gente a que les den servicios. Después, decidió hacer más negocio. Santana, un presidente de la república, decidió cobrar impuestos a los mexicanos por cada una de las ventanas que tuvieran. Después, Díaz Ordaz, por cada uno que tuviera un carro, impuso la tenencia. Y Moreno Valle no se quedó atrás. Ahora todo aquel que maneje fuerte, que pague multa. Esos son los gobiernos autoritarios. Esos son los gobiernos que nada más ven la forma de adquirir recursos para llevárselos a sus bolsillos. ¿O acaso hay mejor infraestructura para las escuelas? ¿O acaso hay mayor recursos para el campo? ¿O acaso hay mejores condiciones de salud para la gente? Pues ese recurso hoy anda en campañas políticas. Quien está pagando las campañas políticas de esa bolsa, de esas sombrillas, de todo lo que están regalando, es lo que le ha dejado de dar a la gente. Es la corrupción de los funcionarios públicos. Y como saben que la gente está enojada, van y te regalan la sombrilla. Van y te regalan la despensa. Y la gente dice, ¡ay, estos sí son bien buena onda! Pero lo real es que lo que no te han dado durante cinco años, vienen y te lo regalan el proceso electoral. Y no podemos permitir, no podemos permitir que ellos se burlen de esta pobreza en la que han hundido al Estado de Puebla. En Puebla, somos seis millones de mexicanos. De esos seis millones de mexicanos, cuatro viven en pobreza. Es decir, que más de la mitad de las personas no tienen alimentación, no tienen educación, no tienen vivienda. Y eso está trayendo un resultado muy grave en esta sociedad. El resultado es la violencia. La violencia porque hay un rompimiento en esta sociedad. Una violencia y una desesperación porque no hay trabajo. Porque no hay dinero para producir el campo. Porque los hijos dejaron de ir a la escuela porque ya no hay para el pasaje. Porque las mujeres se volvieron víctimas de violencia porque el esposo cayó en la desesperación y decidió mejor dedicarse al alcohol. Esa es la realidad que estamos viviendo. ¿El gobierno ha hecho algo? No. Al gobierno le conviene que la gente siga pobre. Que la gente no tenga dinero. Porque así van a poder seguir controlando a este Estado. Y no vamos a permitir que se vayan, que se vayan quienes no han cumplido a estos pueblanos. Que se vayan quienes han vendido todos nuestros servicios públicos. Que se vayan quienes no sienten el dolor de la gente. Que se vayan quienes han maltratado a los presidentes auxiliares. A quienes han maltratado a los mototaxistas que buscaron una forma honesta de vivir. Que se vayan quienes han contaminado nuestros ríos. Quien se vayan quienes han vendido nuestro patrimonio y nuestros cerros para empresas extranjeras. Tenemos que generar una economía social. Una economía que esté acompañada con los universitarios. Yo les he planteado a los universitarios que debemos estar dispuestos a regresar a las comunidades. A ayudar a la gente para sacar adelante a los productores. Que nunca más ningún productor tenga que tirar su mercancía porque no hay mercado. Que logremos darle a los estudiantes por primera vez un apoyo por su servicio social. Vamos a generar un estado en donde todos estemos educados. Que nadie se quede sin acceso a la educación. Ustedes tienen aquí cerca el estado de Morelos. Un estado perredista. En donde todos los jóvenes de secundaria reciben un apoyo de 300 pesos. Donde los jóvenes de preparatoria 500 y los de universidad 700 pesos. Eso yo voy a implementar en el gobierno perredista de Puebla. Vamos a implementar un programa que se llama Médico en tu Casa. Es un programa que ha impulsado el gobierno de la Ciudad de México. Es un programa que se llama Médico en la Ciudad de México. Vamos a hacer un programa que se llama Médico en la Ciudad de México. Vamos a hacer un gobierno que quiera la salud. Vamos a generar mejores salarios. Ese arco de seguridad que está abandonado lo vamos a poner a funcionar. Ese equipo de espionaje que tiene el gobernador para todos los opositores lo vamos a poner a disposición para la seguridad pública. Para que atienda el problema de la delincuencia en Puebla. El helicóptero con el que viaja Moreno Valle va a estar dispuesto a seguridad pública para que vigile la seguridad de Puebla. Para que cuide el sueño de los poblanos. Puebla es uno de los estados en donde peor se le paga a los policías. 6.000, 7.000 pesos. Eso no alcanza. Necesitamos regresar con una policía de proximidad. Que sea de la comunidad. Que tengamos en los 611 juntas auxiliares el mayor número de policías mejor pagados del país. Capacitados. Que al policía no lo veamos como el primero que tengamos que correr porque ya nos va a quitar el dinero. Sino el primero que nos va a cuidar. Por eso en mi gobierno vamos a cuidarlos. Van a ser nuestros amigos y nuestros aliados. Vamos a implementar la activación del campo. Un presupuesto designado a todo las inclemencias del tiempo. Que no tengamos que estar esperando que la federación nos baje el recurso por las contingencias que se viven. ¿Se acuerdan del problema de la caña? De la zafra. Pues aquí vamos a tener un presupuesto destinado a ayudar a los campesinos. No vamos a seguir engañando al campesino con el mototractor. ¿Cuántos recibieron mototractores? Levanten la mano. En todo el estado de Puebla, este gobernador, su política del campo, consistió en regalar cerca de 6 mil mototractores. Esa fue su política. Por cierto, cuestionada, porque costaron 4 veces más del valor real. De 117 mil pesos que los justificó, 35 mil pesos el valor real. Vamos a necesitar que todo este estado se mantenga fuerte para activar la economía. Para que todos los jóvenes emprendedores puedan ser incentivados en mi gobierno. Un gobierno en donde todos seamos felices porque ya no tendrá que haber preocupación porque sus hijos están, llegan tarde y tienen el riesgo de que les puedan hacer algo. Un gobierno en donde estés feliz porque tengas algo que comer. Un gobierno en donde las mujeres no sigan siendo violentadas. Un gobierno que distribuya de manera justa el recurso. Primero a la gente. Primero a los poblados. Y para eso vamos a bajar los salarios. A la burocracia. A los diputados. Al Instituto Estatal Electoral. A los partidos políticos. Vamos a gobernar con un código de ética. Para que todos puedan darle su presupuesto. Y logremos generar una gran bolsa de recursos. Y esté destinado a activar la economía. Por eso quiero pedirles a ustedes su apoyo. Pedirles su voto este 5 de junio. Que nadie nos compre nuestra dignidad. Que nadie venga a jugar con los sentimientos de la gente. Ya es necesario sacar de manera urgente de este gobierno a quienes han empobrecido. A quienes se han hecho ricos con una casa de más de 70 millones de pesos. No podemos permitir que un presidente municipal que hoy es el candidato del PAN aparezca como el nuevo millonario de Puebla. Ese recurso, ese recurso, ese recurso que le ha quitado a la gente. Por eso los invito. Que hagamos ese compromiso. A las mujeres. Que con toda su solidaridad. Con todo ese amor que formaron su familia. Yo quiero decirles que yo voy a hacerlo con Puebla. A todos los hombres. Les quiero pedir su tolerancia. Su respeto. Para que me acompañen a cambiar este estado. A todos los viejos. Les quiero pedir su experiencia. A todos los jóvenes. Les quiero pedir ese entusiasmo. Esas fuerzas. Porque no nos han cumplido. Porque viene una situación más fuerte para nosotros. Nuestros padres ya nos educaron. O por lo menos nos dieron que comer y donde vivir. Pero después, no estando ellos, ya no tenemos nada seguro. Por eso los convojo a que despertemos. Y a todos a que nos acudamos el miedo. Nos acudamos la apatía. Nos acudamos la desilusión. De verdad, Puebla nos necesita. Los municipios nos necesitan. La gente nos necesita. Muchas gracias a todas y a todos ustedes. Gracias. ¡Que viva el Puebla B! ¡Que viva Issa de Matamoros! ¡Que viva! ¡Que viva la Vizcaca Poblana! ¡Que viva! ¡Que viva la Vizcaca Poblana! ¡Que viva! Y les quiero decir a todos los paisanos. Que vamos a dejar de emigrar a sus hijos. Puebla ocupa el quinto lugar de migrantes. ¿Y por qué se van? Porque no hay oportunidades. Yo quiero decirle a todos los migrantes de Estados Unidos. Que sus familias conmigo y con el Puebla B van a estar en buenas manos. Que con el Puebla B vamos a garantizar que todos vivan felices. Muchas gracias a todas y a todos. Un aplauso para nuestra candidata Rosana Luna Portillo. ¡Viva la Vizcaca Poblana! ¡Viva la Vizcaca Poblana!